Vamos a hablar ahora de lo que... bueno, declaraciones justamente del gobernador de la provincia de Entre Ríos pero en esta oportunidad también habló Adán Bal, el intendente de Paraná ambos en un evento que se realizó en la ciudad de Paraná Gustavo Bordet habló sobre la expectativa casi colmada en cuanto al turismo en la provincia de Entre Ríos Adán Bal contó las actividades que se pueden hacer en la ciudad capital, en Paraná Muy contento por estar en esta recital, música nuestra, música litoraleña cuando Beto me dijo para venir fue una buena oportunidad para tener una noche de verano con buena música para las familias de Paraná que puedan disfrutar gratuitamente de un espectáculo de mucha calidad y además también con artistas locales, esto forma parte del movimiento turístico que viene teniendo nuestra provincia nuestra provincia han ingresado en las dos primeras semanas 350.000 turistas hay un 80% de ocupación hotelera en toda la provincia esto representa un movimiento comercial en todo sentido y que por supuesto sostiene lo que es la generación de empleo así que actividades de esta naturaleza hacen que justamente no solo paranenses sino quien está hoy aquí de turismo en Paraná pueda tener acceso a este espectáculo por eso celebro la iniciativa que ha tenido la Intendencia de Paraná en conjunto con la Secretaría de Cultura estamos trabajando articuladamente en todas las áreas y la cultura también es una de ellas y es muy importante bien, Intendente, bueno, ¿cómo viene siendo esta primera noche de este ciclo musical? bueno, repleto, aparte de contar con la presencia del gobernador, de la vicegobernadora, de los ministros, de nuestro equipo también un plus, ¿no? y es una gran alegría esto nace como una idea de revalorizar los espacios públicos que tiene la ciudad de Paraná se está trabajando para ponerlo en condiciones, para que todos los podamos disfrutar queremos invertir para que los espacios públicos sean espacios públicos de calidad y también revalorizar lo que somos, nuestra cultura y bueno, la gente ha respondido muy bien está repleto, ya está desde las 7 de la tarde tenemos actividades durante todo enero, durante todo febrero esta noche es una noche de música litoraleña con un artista de más de 30 años de experiencia que ha llevado nuestra música litoral a la máxima expresión músicos locales de altísima calidad artistas, patios de comida, gastronomía así que bueno, todos los que están en casa y tengan un ratito y tengan ganas de disfrutarlo pueden venir y van a tener un hermoso espectáculo en familia en nuestra querida ciudad de Paraná que estamos reconstruyendo entre todos con el acompañamiento y la ayuda del gobierno provincial